¿Te sientes abrumado por el mercado de valores? Simplifiquemos el análisis técnico para ti. Comprender las tendencias del mercado es crucial. En una tendencia alcista, los precios alcanzan máximos y mínimos cada vez más altos. ¿Tendencia bajista? Lo contrario, máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Tendencias laterales? Los precios se mueven en un rango estrecho. Los niveles de soporte y resistencia son tus nuevos mejores amigos. El soporte es donde la demanda impide que los precios caigan, mientras que la resistencia evita que los precios suban. El volumen también importa. Confirma los movimientos de precios. Ahora, hablemos de indicadores. Las medias móviles suavizan la acción del precio. El RSI muestra condiciones de sobrecompra o sobreventa. ¿Bandas de Bollinger? ¿Destacan la volatilidad? Busca patrones como cabeza y hombros o triángulos. Señalan posibles cambios de tendencia. Utiliza herramientas como gráficos de velas para una visión detallada de la acción del precio o gráficos de líneas para una vista más limpia. Recuerda que el análisis técnico no es infalible. Combínalo con otros métodos y practica, practica, practica. Pulsa el botón de suscripción para obtener más consejos de inversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!